hola cómo estás bienvenidos a mi canal una vez más en el día de hoy te traigo una reseña de un producto que yo creo que te va a encantar así que vamos a comenzar hoy vamos a hablar hoy hoy te voy a hablar de mi experiencia usando esta crema cantú curling cream for kids o sea una crema para rizar pero esta es para niños esta crema promete definir el pelo tiene manteca de karité aceite de coco y miel y dice que da un cuidado verdad gentil para el pelo de nuestros pequeños no tienes no tiene sulfatos no tiene siliconas no tiene parabenos es un producto limpio y esta crema usted se preguntará por qué yo la compré número uno esta crema es más económica que la crema para adultos la crema de rizar para adultos y eso fue una de las primeras razones por la cual yo la compré número 2 esta crema así como lo dice hidrata mucho a la hora de definir nuestros rizos esa es una de sus ventajas aparte del precio y miren esa textura que tiene miren la textura aquí que es bien 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 espesa y eso me encanta de ella otra cosa que me encanta de esta crema señores es que es compatible con muchísimos geles de marcas diferentes y esto le da una versatilidad a este producto porque solamente sirve para definir pero no pero no da nada de fijación al cabello porque es para niños pero ella es compatible con muchísimos geles y eso ayuda que usted la puede usar de manera muy versátil entonces esta crema me costó a mí 285 pesos dominicanos mírela aquí usted lo encuentra en el pasillo de niños a mí particularmente me encanta o sea yo la probé una vez y cada vez que voy a comprar voy compro la de niños porque me encanta porque de verdad cumple con todo lo que promete y al pelo adulto mi amor le va genial así que yo te recomiendo mi experiencia ha sido muy buena con esta crema sobre todo por la vez versatilidad que tiene a la hora de usarse a esta crema vamos a darle cinco estrellas porque de verdad cumple con lo que promete es hidratante es espesa es compatible con varios geles y lo mejor de todo es económica así que va bastante bien con nuestro cabello si quieres una crema para peinar económica este para ti este para ti no me están patrocinando yo simplemente te estoy hablando de mi experiencia este es el segundo frasco que yo uso yo siempre iba probando producto y este el segundo frasco que uso y miren con miren como lo tengo ya se está casi acabando así que si te gustó el vídeo dale like y dime si en algún momento has probado esta crema suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo próximamente hasta la próxima bye bye